El juego es literalmente, más allá que los videojuegos estén de moda ahora, el juego es literalmente una de las arriesgas cognitivas esenciales para aprender y para prepararnos a enfrentar un futuro cierto. La lógica y la matemática como herramientas de lectura y de modificación del mundo. Escritura es el idioma del universo en la matemática, tanto para entenderlo como para modificarlo. Hola, soy Gonzalo Frasca, doctor de videojuegos, diseñador de videojuegos educativos para aprender matemática y quiero invitarlos a venir a Urda. Yo estoy con muchas ganas de ir porque es la primera vez en América Latina que juntamos un montón de personas que reflexionen y crean herramientas para aprender hoy para preparar a los niños para el futuro. Realmente, me muero de ganas de estar ya y los invito a ustedes para que vengan a juntarse con nosotros y pensar y hacer una educación más justa para el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.